¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Coja el balón! ¡Cojan el balón! ¡Sebas! ¡Sebas! ¡Coja el balón! ¡Coja el balón o lejos! ¡Alejo! ¡Lo plan! ¡Escurra el balón! ¡Escurra eso! ¡Puja el balón! ¡Puja el balón o lejos! ¡Escurra eso! ¡Buenos amigos! 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 ¡Gracias! ¡Gol del Cama! Si está muy cerquita y le mande un balonazo, te bala uno para la mitad y eso cuando van a pegarle... ¡Gol del Cama! ¡Gol del Cama! ¡Gol del Cama! Si está muy cerquita, le mande un balonazo, te bala uno para la mitad y eso cuando van a pegarle... ¡Gol del Cama! 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 ¡Gol del Cama!